Con este giro que está dando la investigación en el caso del Hotel Las Américas, el expresidente Morales ha señalado de que no se va a presentar a declarar. El gobierno decide investigar, investigando a Hotel Las Américas. Los fuerzas libres intentan dividir, dividir, es la mano del imperio. Esas que intentan dividir, como en Yugoslavia, venieron acá a dividir. Y ahora de eso nos van a investigar. Yo creo que es una total desesperación del gobierno que nos investigue. Quiero decirle que me citen, no me van a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la policía. Aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia. Estaba algo de presidente en ejercicio. Entonces, una investigación. Como fracasaron con otras demandas. ¿Y cuántas demandas? Por debajo. Ministerio de Justicia usando. Demanda, demanda, demandas. ¿Cuántas demandas habrá? Que lo hagan. Todos los gobiernos de la derecha me demandaron. Ahora, Lucho y David. Que me demanden. Estoy aquí. No me va a escapar. Tienes que llevarme a la cárcel. Que me llamen por defender la integridad del territorio nacional. Y hace algunas horas nuevamente se ha pronunciado el exmandatario Evo Morales a través de sus plataformas digitales. En su cuenta X escribió. Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad, nuestra patria, entre la amenaza separatista financiada por la oligarquía, tierra teniente, que lo hagan. Ahora, los agresores a nuestra integridad territorial, los que querían dividir Bolivia, pretenden aparecer como víctimas y además son premiados con decenas de miles de hectáreas. El pueblo boliviano no luchó tanto para que se encubra el separatismo y se retorne al latifundio. Es lo que escribió Evo Morales hace dos horas, específicamente nueve de la mañana con veintiocho minutos de esta fecha. Pero a raíz de estas publicaciones y declaraciones del exmandatario, también hay repercusiones en el gobierno. Escuchemos qué es lo que dice la ministra de la presidencia. Ya se ha pronunciado, se va a pronunciar el procurador a partir justamente de un proceso que es internacional, que se ha abierto en la CIDH, un proceso justamente que se inicia desde ese momento y que nuestro Estado ha venido respondiendo dentro del ámbito legal competente y de lo que nos corresponde como país. Sin embargo, prefiero que ese aspecto sea dado a conocer con la debida responsabilidad por las instancias correspondientes. Pero desde el primer momento vemos que retorna Evo Morales con una idea absolutamente clara de volver al poder. Y creo que eso el pueblo lo tiene clarísimo. Yo siempre señalo de que no se puede subestimar al pueblo. Hoy decía en su programa algo que ustedes lo han escuchado. Él decía poco más que Dios ya está determinando que él va a venir a salvar nuestra economía, que eso es lo que le dicen, que se le acercan y le dicen que Dios ha determinado que él vuelva para salvar nuestro país. Entonces yo voy a tener que volver porque es así, el pueblo me obliga, el pueblo me está obligando. Yo en realidad no quería que eso, bueno, lo ha dicho muchas veces, como ustedes también saben. Él ha promovido y está promoviendo de manera reiterativa desestabilización en nuestro país, afectar nuestra economía. Lo vemos con su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias por ver el video.